Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta tercera edición de el duelo, de los duelos de One Trick Ponies entre los suscriptores del canal. En este caso estamos jugando con bronces, como veis tenemos por un lado a Carlos, One Trick Ponies Sona, 303.000 puntos de maestría contra, esto no me deja nada, One Trick Ponies Bardo, 275.000 puntos de maestría. Mira, vamos a ver si cargan, estos son bronces, cargan bastante lentos, no tienen ordenadores de Asus, por eso están tan en el puto pozo. Pero bueno, a la que carguen les pego un ganchito y a ver quién gana de estos dos. Vale, bueno, después de 34 minutos hemos conseguido que carguen, vamos a ver si Bardo dodgea el gancho, vamos a ver, va para la derecha, va para la izquierda, va para la derecha, va para la izquierda y ¡prá! Lo siento, nene, sorry men, sorry men, has perdido. Nada, nada, va a estompear la zona, va a estompear la zona. Tenemos al final boss que está feca, páginas, vente a la jungla de arriba. Bueno, tenemos al final boss que es páginas amarillas, este va a ser el hombre que va a jugar contra el ganador de los duelos de One Trick Ponies. Vamos a hacer 3 o 4 duelos y el que llegue victorioso al final será quien jugará contra páginas amarillas. Vamos a ver si Páginas es capaz de ganar a un bronce en uno contra uno. ¡Ojo! ¡Ojo los Thunder Bardo! ¡Que eso ha sido buenísima! Ha conseguido aplicar el Thunder Lord, pero ahora no hay un ataque perfecto. ¡Hostias, hostias! Esto no me deja nada, que empieza fuerte. Bueno, mientras tanto Zona, que es bueno, eh. Zona es un buen campeón para el uno contra uno. ¡Hostias! Ya ha perdido 2 daskits Zona. La Q de Bardo esta vez no ha sido tan buena. Uno va con el Aery y el otro con Thunder Lord. A Zona le interesan trades constantes. Cada vez que tenga la Q y la pasiva, tradear. Y a Bardo le interesa más cuando tenga el Thunder Lord. Vale, la primera Q parece que ha sido suerte porque las otras dos han ido un poco de lado. La Q de Zona como que pega muy poco al principio, ¿no? Mira, aquí tenemos a páginas. Lo he enganchado. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Ya Bardo se va poniendo ahí las potis. La última vez que vimos a un Bardo no le fue nada mal. Ganó una a un Bolivear y después perdió la otra. No me acuerdo contra quién. ¡Ojo, ojo, ojo! La que le está dando. Tiene que ir ahí y te lo mata, ¿eh? No mata, lo mata. ¡Pero no te acerques, Carlos! ¿Qué haces, tío? ¿Por qué te giras? ¿Por qué te giras, Carlos? ¿Por qué te giras? A ver, páginas, a ver. ¡Hostia, se ha fallado la Q! Vale, nos salimos. Vamos a buscarle un nuevo oponente a nuestro amigo Bardo. Tenemos ya el nuevo rival para Bardo. Es Pus de Mont con Yasuo. One trick por Yasuo. Vamos a ver si nos lleva el gancho. Va siempre de un lado para el otro, de un lado para el otro. Me ha engañado. Ok. Vas a ganar, tío. En realidad, en realidad, antes le he dado el gancho al Bardo. Ya ha ganado el Bardo, por lo tanto, quizá es lo contrario a la maldición de este vídeo. Vamos a ver si Yasuo consigue la victoria. Si gana Yasuo, le pongo contra otro one trick por Yasuo. Y será Yasuo contra Yasuo. Y si gana Bardo, le voy a poner contra otro support que hay. No sé si un Time Gancho o una Leona. Creo que Leona, no sé. Ya veremos. El que acepte más rápido. Bardo que se hace AP con el anillo de Doran. Yasuo que va con un escudo de Doran ahí full pussy. Ojo, ojo. Páginas matándome. ¿Será hijo de puta? No lo voy a matar. Voy a centrarme en el uno contra uno. Vamos a ver. Vale, vale. De momento Bardo bastante tranquilo. Muchas gracias Five Unix. Ojo, el Stool de Bardo que ha vuelto a ser bastante bueno. Bienvenido a la familia de XZ. Gracias, tío, por apoyar mi contenido. Me alegra, tío, que te cueste tanto como para apoyarlo con tu Twitch Prime, tío. Ojo, esa Kuna ha sido tan buena. Yasuo que de momento sigue farmeando. Cinco minions a... Bueno, a cinco también si Bardo les quite a esos dos ranked que le quedan por las quitear. Nivel 2 de Yasuo. Vamos a ver si juega agresivo. Sí, sí, sí. Se pone agresivo. ¡Hostias! Le ha dado el Stool en la boca bien rápido, eh. Le cae el Thunderlord. No juega mal este borde. Este borde. Este Bardo, tío. Ojo, la Kuna va a agitear dos minions ahí. A ver, se lo pierde. El siguiente. Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, páginas. Está atento al gancho. ¡Eh! Se estaba moviendo, eh. Cabrón, se estaba moviendo. Está atento. Qué flipas. No le da igual. Ok. Vamos a ver. Yasuo tiene nivel 2. De momento está jugando bastante pasivo. Ambos jugadores no se están exponiendo demasiado. Yo creo que una vez llegue el nivel 6, Yasuo tiene más posibilidades de ganar. Antes del nivel 6 es más cosa de Bardo porque le saca nivel, o sea, le saca rango. Y, bueno, en verdad están compensados. Lo que pasa es que el nivel 6 de Yasuo marca un poco la diferencia y en cambio Bardo no hace demasiado. Encima, Yasuo con la W, tío, debe poder, puede parar todo el daño de Bardo, ¿sabes? O sea, la W de Yasuo le para la Q, le para los auto-taques, le para todo. Por lo tanto, si Yasuo lo hace bien, debería poder ganar. Aparte, la gente que solo juega a Yasuo, tío, son como muy malos a la hora de no morirse 37 veces en una partida. Pero sobre todo se mueren por el jungla, ¿sabes? Y porque una vez han perdido el jungla, siguen jugando agresivos y entonces ya ahí o vuelven el jungla o pierden el uno contra uno y se estampan. Pero, ¿qué pasa? Que en los duelos de One Trick Ponies no hay jungla. Entonces, al no haber jungla, pueden jugar mejor de lo que pensamos, ¿eh? Pueden jugar mejor de lo que pensamos. Los One Trick Ponies y Yasuos, yo creo que para los unos contra unos son buenos porque han jugado un millón de partidas y saben el límite de los campeones, ¿sabes? Del campeón de Yasuo. Y es un buen campeón para el uno contra uno. Aún así veremos, ¿eh? Que quizá acabo de decir todo esto y ahora se come una polla así de gorda el Yasuo este. Un nepe, perdonad, un nepe que me desmonetiza los vídeos como los del canal de Revenpedus. Vamos a tener cuidado, ¿qué? Ojo, ojo, el bardo que le está dando candela al amigo Yasuo. Tiene ya el 75% de vida. De momento bastante tranquilos, ¿eh? Bardo que no se expone demasiado. Yasuo que tampoco juega demasiado agresivo, pero lo del Yasuo lo puedo entender. Ojo, el stun este ha sido bueno. ¿Vale? ¿Le has gastado W, vale? Bardo, venga, échale polla. Para adelante. O sea, nepe. Vamos. Vamos a ver ese bardo. De momento, en cuanto a las hits, Yasuo saca farmeo, ¿eh? Yasuo saca farmeo y bastante. Ahí, ahí. Bardo ahí jugando agresivo. Dí que sí, así me gusta. Vale, vale, vale. Me gusta que se peguen, tío. Ojo, buena Q de Yasuo. 30 minions a 25 y Yasuo aún tiene que lasquitearse todos estos, ¿eh? Yasuo va a tener bastante ventaja si van a comprar. Yo creo que Yasuo va a jugar a por el nivel 6 y a ir a comprar. Ojo, ojo. Posicionándose bien para lasquitear con la Q. Este Yasuo que está jugando bastante bien. 36 de farmeo. Esto no es bronce. A mí no me jodas, tío. Pero ¿qué bronce lasquiteas así de bien? 38 de farmeo al minuto 5. Venga ya, pushdemon. A mí no me enganchas. A mí no me engañas. Tú eres una puta smurf. Tú eres una puta smurf. Si sois smurf, no me troleéis, tío. Que si no, me desvirtuáis el vídeo. Pero bueno, veremos, ¿eh? A ver, es que de momento es un bronce dominándole mucho. Pero en realidad es... Es medio normal, ¿no? Que un bronce le domine el vídeo. O sea, le domine la línea. Siendo bardo contra Yasuo al principio. Aunque bueno, es que yo creo que si fuese un Yasuo smurf... Al bardo le offplayea, tío. Un Yasuo smurf hubiese jugado mucho más agresivo. Nah, nah, nah. Vamos a confiar en la buena fe de pushdemon. Y a confiar en que no sea... Vale, esa Q que ha tirado ahí de lado. Vale, vale. Quizás sí que es bronce, de verdad. No lo sé, tío. Estoy dudando. El bardo que tiene ganas de pegarse, ¿eh? Le pega ahí duro. Como que se han puesto muy pocas curas, ¿no, bardo? Me lo imaginaba ahí con 7 curas ahí puestas en la línea. Uf. Esto se le empieza a complicar al amigo bardo, ¿eh? Yasuo que ahora se puede ir a base y tiene mucho oro. Tiene 47 minions. Bardock, en cambio, va a tardar bastante en poderse ir a base porque tiene mucha oleada. ¡No! Yasuo quedándose ahí la ha cagado, ¿eh? Yasuo tendría que haber sido a comprar. Haber aprovechado toda esta oleada porque bardo hubiese tardado un montón en pushar la siguiente oleada. Y Yasuo ya estaría volviendo. Eso ha sido una cagada, ¿eh? Por parte de Yasuo. Tendría que haber sido a comprar, tío. Ojo, ojo, aquí, bardo. Vamos a ver. A ver. Yasuo si es que me acepta, si no será una aliada. Así que vamos a por ello. Ok, ya tenemos nuevo contrincante para push the mount. Vamos a ver si me docea la edirely. Así la practico un poco. ¡No! Otro intento, otro intento, otro intento, otro intento, tío. Que he troleado tirándola tan cerca suyo, tío. La primera la voy a tirar atrás y ahora adelante. Bueno, en verdad voy a putearles un poco, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Otro intento, otro intento, otro intento. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver que Yasuo es mejor. El que empieza sin la barra de la pasiva. Lo siento, tío. Te troleado un poquillo. No la tiene ahora aún. Vamos a ver si le sale... No, le he dado la prioridad, ¿eh? Le he ayudado a push the mount, tío. Le he ayudado a push the mount. Es que soy de Cataluña, tío. Lo siento, chicos. Bueno, vamos a ver... De momento... Un poco de prioridad para push the mount, pero no es demasiado, ¿eh? Ya tiene la pasiva uno y el otro no. Hay que decir que Yasuo contra Yasuo esto va a ser explosivo, ¿eh? Yo no creo que lleguen al nivel 6 vivos. Antes del nivel 6, uno de los dos se ha muerto. O sea, 100%, tío. Vamos a ver quién es mejor Yasuo. Y el que gane jugará contra un tankenge. Si me acepta el tankenge, lo meteré contra un tankenge, que es ese típico campeón que es jodido de ganar en uno contra uno, ¿eh? Sobre todo siendo melero, tío. Tienes que hacerlo bien. ¡Ojo! The Wander lo veo un poco de lado. Esa ha sido mala. La Q también. ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Eh, eh, eh! Va con Thunderlord. Y el otro con Conqueror, ¿eh? Uno gana los trades cortos y el otro con los trades largos. ¡Hostias! Esa Q ha sido buena. Pushdemon gana los trades largos. Y The Wander... ¡Hostias! Se ha tirado una Q al aire estando contra Minions. Vale, vale, ¿eh? Estos sí que son bronces, de verdad, ¿eh? Lo vemos, lo vemos claro. Vamos a ver. ¡Ojo, ojo, ojo! Buena aquí, The Wander. Pero Pushdemon gana el uno contra uno por el Conqueror, ¿eh? Vamos a ver. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! La skill. Lo han hecho bien. ¿Hola? ¡Holy shit! The Wander, ten cuidado, ¿eh? The Wander aún tendría... Debería tener Ignite. Ahora uno tiene Ignite y el otro no. Ninguno tiene más pociones. ¡Ojo! No, no le da. ¡Hostias! Las quitando ahí con la E. Yo no entiendo por qué las quitan tanto con la E, tío. Si las quitas con la Q te curas un... ¡Hostia, puta! Las Qs al aire esas me dejan loco, ¿eh? Las Qs al aire a un Minion me dejan muy loco. Pensad que las quitear con autoataque es oscura con la espada de Doran, tío. ¡Ojo! Vamos a ver, ¿eh? Con el Ignite, The Wander en verdad puede unplayar. Le saca nivel, ¿eh? The Wander a... A Pusdemont. No sé por qué, pero le saca nivel, tío. Sube. Ha subido al 4 casi a la vez y tenía más Minions del otro. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Oh! Buen tornado. O sea, buen tornado. Buen muro. Están sobreviviendo más tiempo del que pensaba. Los One Trick Ponies, ¿eh? Vale, buena. Le ha quitado el escudo. Vamos a ver, The Wander, si la aprovecha. Buen dodge. Vale, bien. Vale, vale. Entrale ahora, entrale. No, tío, es que no. Bueno, da igual. No pasa nada. Podemos, podemos, podemos. Nivel 5 contra nivel 4. Vamos a movernos. Qué raro que Páginas Amarillas no me haya comido 77 veces. Recordad que Páginas Amarillas va a ser el final boss. El que gane de los bronces va a tener que jugar contra Páginas Amarillas, que está casi en oro ya con la tontería, el cabrón. Y vamos a ver si un bronce es capaz de ganar a Páginas Amarillas. Yo confío en que sí, la verdad. Es como que no dudo, ¿sabes? Estos cascos son los Rock Delta, eh, mi tío. La verdad que está bastante guay, tío. Está toda la información de mis componentes, tanto en la descripción de los vídeos de YouTube como en la de Twitch. Ojo. Ojo, ojo. Hostias, hostias. ¿Cómo cuesta castear lo que está pasando? Eso no me sale decir ojo, ojo, hostias. O no va, tú pellas, tío. Es que el primer ojo venía por lo que ha dicho Tamken, ¿sabes? En plan, Páginas dice que está siendo bueno por la calidad de su stream. O sea, no tiene suficiente con robarme el canal de YouTube y me quiere robar también mi streaming. Y a la vez te han empezado a zorrar, tío. The Wonder, que ahora es quien tiene ventaja de vida, también tiene ventaja de Ignite. Vamos a ver si las ha aprovechado. Vale, nivel 6, eh, nivel 6. Oh, oh, si no sería comer eso, podría haber hecho low play, eh. Ninguno de los dos tiene flash, pero The Wonder tiene Ignite. No, 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 no. Los dos tienen Ignite. Hostia, esta es buena, esta es buena, esta es buena. ¿La Ignite? Una, otra Q, otra Q. ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Has cancelado 33 autoataques, tío! ¡Has cancelado 33 autoataques! Una replay de ese uno contra uno porque ha sido increíble. ¡Rimplay a cámara lenta! ¡Madre mía, tío! Si lo tenía ganado, se ha estampado que flipas. Vamos a buscarle un nuevo rival, tío. A Pus de Montt. Como gana una partida más, Pus de Montt se enfrentará al Big Boss, eh. Ok, ya tenemos nuevo rival para Pus de Montt. En este caso es Alex el Destruct. One Trick Pony, Tam Kench. Va con Flash Ignite igual. Vamos a ver si no ya la Q. ¿Me voy a morir? A la vez que le doy la Q. ¡No, que le doy a la experiencia! ¡Le doy a la experiencia! ¡Le he dado experiencia! ¡Le he dado experiencia! ¡Mierda! Te he dado exp. Soy retrasado, tío. Bueno, Tam Kench. Bueno, Tam. Confiamos en ti. Y tú ganas hasta con Handicap. ¡Le he dado experiencia, tío! ¡Nah! ¡Nah! ¡Adelante, tío! Era el destino. Era el destino. Vas a perder aún con ventaja de experiencia. Vamos a ver. ¿Cuánta ventaja de experiencia tendrá, eh? Se suba el nivel 2 en el primer minion de la segunda oleada. Vamos a ver cuándo sube y ya subo. Ahora es cuando ya es nivel 3, ¿sabes? ¿Y encima se ha llevado oro? No, no se ha llevado oro porque no me ha llegado a pegar. Aún no ha subido, eh. ¡Hostias! ¿Qué coño hago aquí? ¿Pero por qué estoy troleando? Ha subido ya al nivel 2. Al otro lo he robado. Encima aprovecha y se pone agresivo, eh. ¿Será cabrón? No me lleva experiencia, no me lleva experiencia, eh. Vamos a ver, Tam Kench. Joder, men. Estoy trolling, que flipas. El que gane de estos dos es posible que juegue directamente contra el amigo Páginas Amarillas. Bueno, si gana Yasuo, si gana Tam Kench, le pondremos a un otro rival delante. Para ver si es realmente merecedor de jugar contra Páginas Amarillas. Ojo, es que le saca level, eh. Le saca level, que flipas, tío. Pero aún así, yo confío en Tam Kench. Tam Kench va a ganar. Aún con mi troleada. Voy contigo, Alex, el destruct. Aguanta, tío. Aguanta, tío. Tú ten paciencia. Tú ten paciencia. Poco a poco le ganarás. Es un Yasuo. Es cuestión de tiempo que se estampa... Ahí, ahí, ahí. Las quitéando con los lengüetazos. A mí Tam Kench es un campeón que me gusta. Encima, le han hecho unos cambios que yo creo que le hacen más fuerte en el uno contra uno, en los cambios recientes que le han hecho. Aunque hablo desde la ignorancia en el fondo, porque no lo he probado. Ni tampoco lo he visto. Solo recuerdo la impresión que tuve cuando lo leí. No tengo claro cuánta ventaja tiene de experiencia Yasuo por mi culpa. No sé si es un minion o son dos. Creo que es entre uno y dos. Más de uno, pero menos que dos. Pero no estoy seguro. Vamos a ver ese Tam Kench ya con el nivel 4 poniéndose un poco de recibo. Le baitea el muro. Aquí tengo a páginas a varias troleándome que he escuchado ahí algo raro. Aprovecho para moverme. La Q. Que no me quede afkado. Vale, vale, vale. Tam Kench está muy loco, eh. Tam Kench está muy loco. No le veo ahí haciendo los buenos trades, eh. Ojo, ojo. La Q la dodgea. Ya sube con la E. Esa ha sido buena. Vamos, Tam Kench ahí. Ojo, ha fallado la Q. O la ha dodgeado. La ha dodgeado Tam Kench. No, no, no. La ha fallado. Es buenísimo Tam Kench. Ahí, las quitando con la Q. Aún no le he visto tirar ni una W al Tam Kench. Está todo el rato full de manada, tío. Páginas, ¿me quieres dejar en paz? Hijo de puta. Me vienen cosas raras ahí en la pantalla, tío. Me asusto. Me pienso que me están pegando, ¿sabes? Me viene el instinto de... ¡Eh, que te gankea! Cuando no me pueden gankear, estoy en una zona segura. Ahora de golpe tira... Pero, pero... Este tío... ¡Hola! ¿Qué coño haces? Se ha puesto nervioso. Vete para atrás, que te mata. ¿Qué coño haces? A la que le he dicho... Habrá escuchado el stream de que no ha tirado ninguna W. Y ha dicho, vale, pues la tiro. Ha tirado la peor W del mundo. Ha tirado la peor Q. Y después de fallarlo todo, se pone a pegarse autoataques. ¿Qué me estás contando? Va con Ignite, así que se va a tener que ir a base, porque si no, está jodido. La W y Asuka ha llegado tarde. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostias! Se la ha sacado, tío. ¡Páginas! ¡Páginas! ¡Te necesito, tío! ¡Páginas te necesito! Es tu puto momento, páginas amarillas. Es tu puto momento. Vas contra un Yasuo. Puedes piquear lo que te salga de los huevos, páginas. Tienes que ganar. Eres casi oro contra un Yasuo bronce. Sabes contra lo que juegas y él no sabe contra lo que juega. Es tu momento, páginas. Confío en ti. No me decepciones. Vamos a ver, páginas. A ver si no nos decepcionas. Yasuo contra Yasuo. La última vez que hiciste lo mismo, jugaste Fizz contra Fizz y te abrieron el cacas. El bullas. Como dicen en un vídeo que se viene ahora aproximadamente en el canal de Reven Pedrowski. Bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es si me doyías la Q. Eres un flipao. Te va a estompear un bronce. Mira, venga, venga. A Dogea, a Dogea. A ver, tengo la Q así. No le quiero dar experiencia. ¡No! Otro intento, tío. Venga, Dogea, ahí está. Toma, tonto. ¡Joder! ¡Está smurfing! ¡Está smurfing! ¡Las duché a todas! Vale, vale, vale. Confío en páginas, eh. Va. ¡Hostias! O yo soy malísimo o páginas nos lo han cambiado. Otro intento, el último, el último. No me jodas, eh. No me jodas. Me cago en mis muertos enlazados ya. Todas. Todas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No es páginas. Está alguien jugando en su cuenta. ¡Ojo! ¡Ojo, Pusdemont con el beef! Ya está diciendo que va a ganar sí o sí. Páginas con el mismo build. O sea, la misma build. Los dos tienen espada de Doran y una poción. Ambos van con él, con Keron. Y ambos van con Flash Ignite. Eso sí, cambian las maestrías secundarias, eh. Uno va con Resolve y el otro con Sorcery. Veremos. Vamos a ver, páginas. Estás contra un bronce, tío. Eres el final boss al que tienen que ganar los bronces. Páginas, no me defraudes, tío. No me defraudes, tío. Tienes que ganarle al bronce. Fuiste capaz de ganar a cinco bots. Un bronce comparado con cinco bots no es nada, tío. Tú puedes con él. Veremos. Hay que decir que eso, un poco flipado, eh. El jugar Yasuo contra Yasuo. Pero bueno, veremos, veremos. Si gana, páginas se la habrá sacado, eh. Si este uno contra uno gana páginas, habrá recuperado un poco de su honor. ¡Ojo! 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 Hostia, se sacó al aire. Hostia, se sacó también al aire. Hostia, tres Qs al aire. Es en menos de cinco, en menos de siete segundos. Yo no entiendo cómo ha cargado el Conqueror tan lento páginas, tío. Habrá cancelado algún autoataque seguro. Ha empezado atacando él y le ha cargado el otro tres años antes. Espérate. Hostia, es la Q de páginas, que es una puta mierda. Páginas que se nos vaya al pozo. ¡Oh! Ha tenido que flashear. Minuto 2.45. Páginas casi se muere. ¡Ojo! El muro que es buenísimo. ¡Ojo! ¡La torre! ¡La torre! ¡Le ha trolleado! ¡Le ha trolleado! ¡Se la ha sacado sin querer! ¡Replay, por favor! ¡Hace hostias! ¡Hostias! ¡Le ha ganado con el cerebro! ¡Oh, my God! Páginas amarillas, ganador de este duelo de One Trick Ponies. De bronces. De bronces, hay que decirlo. Pero, tío, hace dos días Páginas amarillas era bronce. Así que, oye, méritos. Páginas, te lo digo. Tío, esta vez no me has decepcionado, tío. Respect. Respect. Muchas gracias, chicos, por haber visto el vídeo. Ya sabéis que si queréis ver más, darle like, suscribirse, compartirlo con un amigo. Y nos vemos en los directos en twitch.tv barra ReventXZ cuando vuelva a grabar otro duelo de One Trick Ponies. La próxima vez, seguramente, será o de diamantes o de platas. ¡Hasta la próxima!